Música Los hijos del pueblo levanten a frente al sol refulgente de la libertad Sepamos ser libres los siervos menguados, derechos sagrados la patria nos da Derechos sagrados la patria nos da Si cantemos el himno sonoro a la patria derecho y al bien Y del pueblo los hijos en coro de la ley juren ser el sostén Nuestro brazo en el mundo impugnante Contra el despota y nico opresor A los ruines esbirros espante que prefieren el ocio al honor Música Los hijos del pueblo levanten a frente al sol refulgente de la libertad Sepamos ser libres los siervos menguados, derechos sagrados la patria nos da Derechos sagrados la patria nos da Las cadenas rompió del pasado la que fuera pacífica grey Y los libres su vida han sellado con su sangre por patria y por ley Son los hombres que tienen derechos, no hay que vivir en la torre adhesión Y baluarte serán nuestros pechos Contra el yugo de nico opresión Los hijos del pueblo levanten la frente al sol refulgente de la libertad Sepamos ser libres los siervos menguados, derechos sagrados la patria nos da Derechos sagrados la patria nos da Nuestra raza la frente altanera Nunca inclinen la prensa tenaz De la patria la noble bandera No dejemos plegarse jamás Suelta el viento flameo ondulante Cual celaje despléndido tu Tumba sea del bravo soldado El pendón blanco rojo y azul Música El pendón blanco rojo y azul